¿Cómo? ¿Te ha salido el turno 6 de mayo? Sí. ¿Bien? Para que usted esté extrayendo lo que sería retirando el dinero a través de un cajero automático de los 10.000 pesos que está brindando el gobierno. ¿Tenés el conocimiento? Ah, qué... ¿Tenés a través de internet o a través de la vía televisiva? Sí, sí, estaba viendo. Estaba viendo en la tele, en Crónica TV, estaba viendo, sí, sí. Perfecto, lo que sé, ¿tenés alguna dificultad, algún tipo de inconveniente para recibir la acreditación? No, porque todavía estaba esperando yo que me llegue, ¿viste? Decir, no sabía bien cómo era el tema. Mira, mira, el turno te ha salido el 6 de mayo, sería para el día de hoy, que usted esté extrayendo y retirando a través de un cajero automático los 10.000 pesos en efectivo. Por lo cual, el gobierno me brindó un código de 6 dígitos. Ese código de 6 dígitos viene a ser la liberación del dinero. Sí. ¿Bien? Perfecto, lo que sería, ¿te puedes apoderar de un avión o un afán blanco para tomar nota de mi nombre? ¿Y de los 6 dígitos que te brinda el gobierno? Sí, decime. Bien, manifestame cuando te encontré con la viroma y la hoja en blanco, por favor. Sí. Decime. Bien, ¿vas a tomar nota de mi nombre? Gustavo Reyes. Gustavo Reyes, sí. Tomá nota tranquila, por favor. Sí, Gustavo Reyes, sí. Bien, ahora vas a poner PIN Fiscal. PIN Fiscal. PIN Fiscal. Sí. Bien, y ahora vas a ingresar 03. 03. Sí. 08. 08. 13. Ese viene a ser el código para hacer la liberación del dinero a través de un cajero automático. Ahora te informo, creo que tengas el mayor conocimiento de que estemos realizando lo que sería a través de Banco Nación o Banco Santiago del Estero, pero tiene que ser una jubilación, pensión, madre de 7 hijos, suelto en blanco, efectivo policial. ¿A dónde vamos a realizar lo que sería la incrementación de los 10.000 pesos en efectivo, por favor? Sí. Maniféctame dónde vamos a realizar la acreditación. Y en la jubilación, puede ser lo de mi papi, digo, de la tarjeta. Perfecto. Quiero prestar atención, no me tiene que mencionar ni un dato personal del banco, ya que no estamos autorizados, ¿bien? Sí. Perfecto, lo que sería, ¿a qué distancia te encontrás de un cajero automático, por favor? Sí, yo estoy aquí en Añatucha, sería, y estoy a unos 12 cuadras, más o menos. 12 cuadras, perfecto. Te informo que acá no hay ningún tipo de inconveniente, ninguna dificultad para ya revisarte la incrementación, ¿bien? Sí. Lo único que te voy a pasar a informar es que te tienes que preparar alistar para dirigirle al cajero automático, así que estás retirando los 10.000 pesos en efectivo. Sí. Perfecto, te voy a pedir muy amablemente que te prepares, que te alistes, que te dirijas al cajero, así estamos retirando lo que sería los 10.000 pesos que te brinda el gobierno, por favor. Bien, perfecto. Yo me tendría, bueno, estoy aquí en OJ, estoy, yo me tendría que poner ya una zapatilla, pues estoy así en OJ, estoy. No hay ningún tipo de inconveniente, te preparas, te alistas, una vez de que me vas a tener que informar, Gustavo, sí, me estoy por dirigirle al cajero automático. Así automáticamente prendo la segunda cinta de grabación, porque estamos siendo grabados y fiscalizados por el gobierno, ¿bien? Bueno, 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 bueno. Lo que sería, el débito de papi, ¿te lo vas a prestar papi para que te hagamos la acreditación de los 10.000 pesos en efectivo, por favor? Aguantame un cachito que le pregunto, ¿vistó? Preguntale, perdame atención, por favor. Sí. ¿Me vas a poder prestar la tarjeta, que no? Para que me la hagan ahí, me la acrediten los 10.000. Sí, dale, dale, no hay problema. Hola, ¿me escuchas? Sí, sí, me presta él, me presta. Perfecto, quiero que me preste la atención, por favor. El ticket comprobante que te va a arrojar el cajero automático, con los 10.000 pesos en efectivo, ese ticket comprobante no lo tiene que tirar, ni romper, ni arrugar, por el motivo que con este ticket comprobante se tiene que hacer presente al banco, hasta que ellos sacrificen que usted percibió los 10.000 pesos en efectivo, ¿bien? Sí. Bien, lo que sería, prepárate, alistate, no importa la demora ni el tiempo. Yo tengo que finalizar la llamada una vez que usted tenga los 10.000 pesos en su mano. Bueno, bueno, bueno. Dale, te guardo de línea, por favor, no me cortes. Me vas a manifestar una vez que esté al frente del cajero automático. Gustavo, me encuentro al frente del cajero automático. Automáticamente le doy la acreditación, ¿bien? Bien. Te guardo de línea, por favor. ¿Usted me estaría acreditando, digamos, los 10.000 pesos? Exactamente, exactamente, caballero. Bien, bien, bien. El dinero, te paso a informar que el dinero, una vez que nos dirigamos al cajero automático, te va a llevar una demora de 5 minutos para que se te acrediten. Y automáticamente lo vas a estar retirando al dinero. Vos te vas a volver a casa con dinero. Eh, qué bueno, che, qué bueno. Bien, bien, bien. No sé cuánto te deja retirar el cajero automático. Es decir, si te deja retirar 5.000 o 10.000. Si te deja retirar 10.000, automáticamente te vas a dirigir a casa con los 10.000 pesos en efectivo. Sí, 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 sí. Che, escúchame, escúchame. ¿A cuántas personas están jodiendo ustedes, pelotudo? Pelotudo. ¿A cuántas personas están jodiendo? Dejesen, dejesen de joder, dejesen de joder. Yo ya cobré, ya cobré yo, ya cobré. Dejesen de joder. Dejesen de joder. Que se deje, dejesen de robar plata, dejesen de robar, pelotudo, dejesen de robar. Sí, ya se le está siguiendo porque hay varias denuncias, ya se le está siguiendo a ustedes. Ya van a caer, pelotudo. Sí, nombre de otras personas, pelotudo, si ya sabemos todo. Sí, sí, te falto respeto, pelotudo. Pelotudo, eso es lo que sos. Sí, chao, pelotudo. Un beso en la tanga de tu mamá. Y a la tuya también. Dice que la no se llama.